La primera sandía europea y cultivada bajo invernadero en el sureste español... ...ya está llegando a todos los mercados de España y Europa. Los principales productores y comercializadores están en plena recolección... ...y venta de un producto que se caracteriza por su alta calidad y gran sabor. Por eso con el fin de acentuar sus propiedades saludables y su calidad... ...Coespal y Hortiespaña inician una campaña principalmente a través de medios digitales... ...en la que bajo el lema la primera sandía europea... ...se difundirán sus valores saludables y organolépticos. El objetivo es poner en valor esta primera sandía que se produce en Europa... ...que es diferente a todas las sandías que puedan venir de terceros países. ¿Por qué? Porque está producida en las mejores condiciones posibles... ...para tener el máximo dulzor, la máxima garantía, el máximo sabor... ...con las mejores variedades que ponen las casas de semillas a nuestra disposición... ...y que además son las más demandadas por parte de nuestras cadenas... ...y también de los consumidores finales. Gracias a Almería podemos tener hoy, en el mes de abril... ...una sandía de la máxima calidad, igual que la que podemos tener en verano... ...con el máximo dulzor y el máximo sabor. Además, estamos haciendo partícipes a mucha gente conocida de Almería... ...a que participe en esta campaña. Ya habéis visto algún vídeo como el de Abisbal, de Carlos Herrera... ...habrá más gente, habrá más gente de Almería que valore nuestra sandía... ...y que ponga de manifiesto el sabor y el dulzor... ...y la frescura de la sandía, la primera sandía producida en Europa... ...la de Almería. Además, se realizarán sorteos a través de las redes sociales... ...y se difundirán recetas, trucos de conservación y mensajes de aliento... ...a su consumo como snacks, especialmente apropiados para unos días... ...en los que la población española y europea está confinada en sus hogares... ...y convertir así el picoteo en una práctica saludable. La campaña tendrá como protagonista a Sandy, que a modo de personaje... ...dará visibilidad y protagonismo a la sandía... ...en todas las comunicaciones y pops en redes sociales.